Sin darme cuenta, ya me está abrazando esta locura, la que me hace ver todo distinto Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen con todo lo más destacado que nos dejó este cierre del mercado de pases argentino que la verdad, terminó con todo pero además de todos los últimos movimientos, en esta nueva dosis de hoy vas a informarte con todo lo más importante que pasó hoy en Sudamérica y en Europa con varios partidos, curiosidades y hasta polémicas después de una cargada semana de Champions y con otro alto día por delante, hoy abrimos nuestro jueves mucho más cerca de alcanzar los 750.000 suscriptores nuestra meta antes de que termine febrero, en la que estamos a menos de 7.000 personas así que si vos aún no estás suscripto, no te olvides de apoyar el trabajo de este canal de todos los días suscribiéndote a nuestra gran comunidad en la que vas a vivir lo mejor del fútbol día a día mi nombre es Joaco, gracias por compartir cada video con tus amigos y por seguir suscribiéndote y con todo dicho, vamos ahora a disfrutar juntos de este nuevo resumen de hoy y este super jueves amaneció con una fuerte resaca por la primera jornada de octavos de Champions en una semana en la que después de todas las peleas y fuertes cruces que llamaron la atención en el resumen de ayer también destacaron notablemente Mbappé con su hat-trick al Barça y Haaland con su doblete al Sevilla que curiosamente confesó que fue inspirado por el francés recordando a muchos el clásico duelo entre Cristiano y Messi cuando ambos se motivaban partido a partido para superarse una comparación que respaldan ahora por las enormes estadísticas de ambas joyas mundiales por el lado de Kylian, el ya campeón del mundo con solo 22 años por Champions lleva 24 goles y 16 asistencias en solo 41 partidos mientras que Haaland con 2 años menos cuenta por Champions con 18 goles y 2 asistencias en solo 13 partidos siendo el jugador que menos partidos necesitó en la historia para llegar a ese número de goles destruyendo los registros de Messi que a la edad de Mbappé llevaba 19 goles mientras que Cristiano con 22 años solo tenía 7 goles por Champions y aunque muchos creen que este es el nuevo duelo mundial para otros a pesar de estos números creen que este duelo no le va a llegar ni a los talones ¿Vos crees que Mbappé Haaland será el nuevo Cristiano Messi? y entre estas dos joyas ¿con cuál te quedás? por lo pronto Haaland tiene bien en claro quién es el mejor y en medio el Real Madrid sueña tenerlos a los dos para la próxima temporada dispuestos a pagar 200 millones por Mbappé y 100 por Haaland del otro lado del charco los que no la pasaron muy bien fueron justamente Cristiano y Messi por el lado del portugués en el resumen de ayer vimos como su Juventus cayó 2 a 1 con el Porto en Portugal recibiendo las fuertes críticas de Casano el ex delantero italiano Cristiano es un fenómeno y puede que haya marcado mil millones de goles pero tiene problemas con la idea de juego de Pirlo él siempre fue egoísta le importa un comino a los demás no vive para el juego vive para el gol en la Juve las ideas de juego están cambiando ya no juegan para él y además seamos honestos pasan los años para todos inclusive para él ya no juega como antes y vos qué opinás de estas palabras cuántos años más de élite crees que le quedan a Cristiano y pensás que la Juve es un buen club para él y de la crítica al portugués de 36 años llegaron las palabras de Rivaldo el histórico ex jugador brasilero del Barça que confesó que el martes fue el último partido de Leo en el Cup No por Champions afirmando que el 10 ya tiene todo arreglado para jugar en la próxima temporada en un París al que le aconsejó el ex DT del Arsenal Arsene Wenger de no sumar a Messi por su edad apostando más por mantener a Mbappé y Neymar y para vos qué es lo mejor para el París y qué crees que es lo mejor para que Messi y Cristiano vuelvan a lo más alto deberían irse a otra liga y mientras te sumas al debate en la caja de comentarios y aprovechas estos segundos para apoyar y sumarte a esta gran comunidad que está menos de 7 mil personas de llegar a los 750 mil suscriptores en tanto en México Paul Fernández volvía al gol con el Cruz Azul marcándole a Tigres el último finalista del Mundial de Clubes en Chile el Colo Colo con este golazo a pura gambeta del argentino Solari de 19 años cedido desde talleres se salvó de descender por primera vez en los 96 años de su historia en el partido promoción ante Concepción ganando 1 a 0 para poner como loco en Italia Arturo Vidal el jugador surgido del albo y de la alegría de los hinchas chilenos llegó la de Crespo al ser presentado como técnico del San Paulo ante la prensa destacando en sus declaraciones hacia sus nuevos jugadores pidiendo una mayor intensidad para que se gane en el puesto y también por sus palabras para Dani Alves deseando seguir contando con él para poder potenciarlo aún más a pesar de sus ya 37 años y de esta llegada en Brasil está sonando fuerte también la posible salida de San Paolo y del Atlético Mineiro tras el interés concreto del Marsella de Benedetto por llevarlo a Francia dejando a un lado el futuro club de Nacho Fernández y de estos movimientos donde reinaron los últimos fue en Argentina en el último día del mercado de pases que en medio cerraban sus negociaciones y Eguito Fernando el último hijo de Maradona empezó sus primeros pasos en el fútbol sumándose a la escuelita de Tristán Suárez de la segunda categoría soñando algún día jugar en primera como lo supo hacer su papá y de este sueño apareció el de Vélez ilusionado con conquistar la Copa Argentina en la que por los 32 avos venció 3 a 1 a camioneros de la tercera categoría con los goles de París y de penal para los del Federal A y para el Fortín con los de Galdames de tiro libre de La Fuente tras una gran jugada de Orellano y de Brizuela que volvió a jugar junto con Almada después de la denuncia por abuso sexual considerada falsa para los dirigentes de Vélez y en tanto el plantel de San Lorenzo llegaba a Mar del Plata para enfrentar a Liniers por esta copa pensando en un equipo alternativo con la vuelta de los hermanos Romero como titulares los dirigentes cerraron el quinto y último refuerzo el colombiano Jason Gordillo el 5 defensivo de 28 años que llegó desde Deportes Tolima por 1.200.000 dólares por el 80% de su pase y siguiendo con las confirmaciones sacachispas de la tercera categoría sumó al ex San Lorenzo Pichi Mercier el recién ascendido Sarmiento fichó a su onceavo refuerzo el defensor ecuatoriano Edson Montaño a préstamo desde Independiente del Valle Latense presentó a Nicolás Bertolo el volante de 35 años sumándolo libre desde Vélez como su séptimo refuerzo Arsenal fichó otra vez a su histórico Marciano Ortiz el volante que llega libre con contrato hasta fin de año desde un patronato que cerró el día con tres refuerzos libres el volante palavecino desde Gimnasia de Jujuy el defensor Ojeda de Deportivo Cuenca y el delantero Bandiera desde Estudiantes de Caseros Central Córdoba también cerró tres caras nuevas al defensor Rentería a préstamo desde Independiente Santa Fe al mediocampista Sequeira que volvió cedido desde Belgrano y a Hernán López el delantero sobrino nieto de Maradona que llega a préstamo por un año desde River Talleres confirmó al Bigotón Santos el delantero uruguayo que llegó libre desde el Copenhague de Dinamarca Argentinos anunció las llegadas del mediocampista Carabajal a préstamo desde Unión y la del delantero Herrera libre desde el Sporting Cristal de Perú Vélez sumó otra vez al mediocampista Cáceres de 23 años a préstamo desde el Villarreal Huracán se reforzó con el defensor Elquiaga a préstamo desde Estudiantes el mediocampista Jacob que llegó libre desde Nacional acompañado de uno de sus asesores el histórico Canigia y el defensor José Moya a préstamo desde Independiente Santa Fe de Colombia Estudiantes sumó al defensor uruguayo Rogel a préstamo por un año desde el Toulouse de Francia Godoy Cruz presentó a los dos defensores de River Elías López y Augusto Aguirre a préstamo por un año y al volante ex River siriliano libre desde el ascenso de Chile Newell confirmó el ansiado regreso de Lima a préstamo hasta fin de año y la llegada del delantero Cristaldo libre desde Racing causando una gran cantidad de críticas en sus hinchas por su denuncia por violencia de género que obligó a la lepra a sacar un comunicado confirmando que tendrá una cláusula por la que podrá despedirlo en caso de ser culpable y ya que mencionamos a Racing la academia después de arreglar la continuidad de Mena resolviendo su salario a pesar del interés de la Universidad de Chile se metió en una negociación bomba por Nacho Piatti el atacante ex independiente de 36 años que tras quedar libre de San Lorenzo fue pedido por Pizzi que lo conoce por su paso en el ciclón cerrando un pesado mercado con 8 refuerzos y después de casi 130 traspasos mientras del otro lado de la moneda aparecían Lanús y Banfield como los únicos dos que no ficharon independiente después de confirmar el contagio de su lateral Lucas Rodríguez pisó el acelerador en el último día y presentó al defensor Insaurralde de 36 años libre desde el Colo Colo y a pesar de perder a Poblete que con todo el contrato armado terminó yéndose por más dinero a última hora Vélez acordó al volante Adriana Regui que tras cortar su préstamo con Huracán se sumó desde Independiente Medellín con un cargo de 70 mil dólares y una opción de compra por 1 millón 200 mil y al delantero Jonathan Herrera ex San Lorenzo a préstamo por un año desde su club de Malasia tras las negociaciones caídas por Blandi por el cambio de planes del Colo Colo y de los movimientos en el rojo en donde sorprendieron las negociaciones fue en River que después de presentar el Monumental y de los últimos movimientos que vimos en el resumen de ayer y la sentida y emotiva despedida de Nacho Fernández que antes de viajar le dedicó varios minutos a despedirse también del perro del predio hoy el club acordó la renovación de De La Cruz extendiendo su contrato que termina en junio por dos años más y a la espera solo de Borré la dirigencia siguió a fondo con sus refuerzos en donde tras presentar a Maidán en redes sociales la mañana arrancó con la llegada del sexto refuerzo Alex Vigo el lateral derecho de 21 años que llega de Colón finalmente por 2 millones de dólares por la mitad de su pase junto al préstamo de Cristian Ferreira por 18 meses sin cargo un fichaje pensado en presente pero principalmente a futuro para reemplazar la posible salida de Montiel en junio y con muchas cualidades similares a cachete Vigo dejó su Santa Fe después de la emotiva despedida de su familia con los que comparte una triste historia que esperamos poder contarle en algún próximo video pero a pesar de cerrar a los defensores Martínez a préstamo desde Defensa Vigo por 2 millones y Maidana libre a los mediocampistas Palavecino de Cali por 3 millones y medio y Paradela de Gimnasia por 2 millones y medio y al delantero Fontana de Banfield por 1.750.000 dólares River siguió increíblemente el último día intentando cerrar varios refuerzos más y aunque canceló las negociaciones por ahora por Brunetta por la falta de tiempo y los altos cargos del Parma para rescindir su préstamo el millonario hizo unos últimos esfuerzos por 2 jugadores más por un lado el estadounidense Miljevic el volante de 19 años del que hablamos en el resumen de ayer y sorpresivamente Uriasco el 10 de Huracán de 25 años que apareció en las últimas horas por el deseo de Gallardo y del mismo jugador que ve esto como un gran salto sin embargo el problema era que firmó planilla en la primera fecha un conflicto por el que a pesar de acordar una compra por entre 2 a 3 millones de dólares por el 60% de su pase finalmente no se pudo resolver su llegada y dejaron las charlas abiertas para intentar sumarlo en junio mientras que con Miljevic las negociaciones iban por buen puerto Donofrio confiado mandó una llamativa oferta por 0 pesos para quedarse con el 50% de su pase dejándole la otra mitad de pase a argentinos entendiendo que en junio se quedará sin nada aún así la propuesta fue rechazada y el bicho propuso solo soltarlo si el jugador renueva su contrato que vence en 5 meses y se va pero solo a préstamo a River algo que no le hizo gracia a Miljevic que no quiere saber nada más con argentinos cayendo las negociaciones que intentarán cerrarlas de todas formas para sumarlo gratis a mitad de año aún así a pesar de estas dos negociaciones caídas River cierra un movido mercado con la llegada de estos 6 refuerzos que mencionamos recién y ahora ¿qué te parecieron los refuerzos de River? y de todo el revuelo en River en Boca su último día del mercado abrió lamentablemente con nuevas polémicas empezando con este sorpresivo comunicado del club anunciando que suspendieron a un histórico empleado del área de comunicación por un polémico video que se filtró en donde él bailó sin ropa frente a otras personas causando un gran repudio por el que Boca decidió apartarlo del club sin embargo esto no sería nada comparación con lo que llegó por Cristian Pavón que tras operarse con éxito de sus problemas en los tobillos habló por su papá que salió con los tapones de punta contra Boca y sus dirigentes al sentir un destrato muy grande desmintiendo varias declaraciones y yo no sé si esto caerá mal pero yo lo que quiero es defender a Cristian porque no la está pasando bien él quiere jugar al fútbol y se tuvo que operar porque es una lesión que viene postergando hace más de un año el último año en Boca jugó infiltrado y los médicos del club lo saben Boca dijo que él no quería entrenar si no es correcto él tenía contrato con el Galaxy hasta el 31 de diciembre y si entrenaba con Boca no le iban a pagar el sueldo desde Estados Unidos Boca igual no mostró interés por Cristian es injusto el trato que tiene porque con Boca se rompió hasta el alma esta dirigencia no lo habla para nada Cristian mi hijo no les conoce ni la voz el único que lo trató como persona fue ruso hablando de forma sincera en donde Cristian no escondió que como primer deseo prefiere seguir su carrera afuera pero este consejo quiere ganarle a todos de guapos quiere puterío en el vestuario que se caguen a piñas y que todos los días explote algo yo creo que ahora cualquier club es mejor para Cristian antes que Boca este consejo se mofó de mi hijo ojalá que Cristian les pueda hacer el topollillo a Riquelme y al resto del consejo a Pavón le mintieron en la cara ojalá Boca acepte rápido esta oferta y el Galaxy se lo lleve y con estas duras palabras vos que opinas que te pareció esta crítica y quien pensás que está haciendo mal las cosas Pavón o el consejo de Riquelme y mientras me dejás tu opinión en tanto ruso probó a Salvio de 9 en lugar de Zárate y a Capaldo de 4 en vez de Jara el consejo tras sumar a Marcos Rojo recibió temprano en la mañana su pensado segundo refuerzo el colombiano Felipe Román que llegó desde Colombia pedido y bancado por ruso el DT que lo hizo debutar en un millonarios que tenía acordada la venta de la mitad de su pase por 2 millones de dólares un refuerzo de 25 años que llegaba para reemplazar a Bufarín y Jara que se irán de boca en junio y ante las negativas por Tenaglia y Bustos parecía esta ser la solución rápidamente su compatriota Bermúdez lo acompañó a la revisión médica en la mañana que duró cerca de 3 horas todo parecía cerrado de hecho ya tenían listo su contrato por 3 años sin embargo a media hora de su presentación ante la prensa se confirmó de manera increíble por los médicos que Román sufría de un fuerte problema cardíaco por el que muchos deportistas tuvieron que dejar la alta intensidad por el miedo a perder su vida una grave noticia que tomó a Boca por sorpresa que a 15 minutos del cierre del mercado de pases no le quedó otra que cancelar el fichaje un golpe durísimo para Boca y sobre todo para Russo que sin tiempo se queda por lo menos hasta junio sin el 4 tan deseado y buscado en este mercado y sumada a esta impensada baja el consejo intentó hasta última hora por Esteban Rolón que a pesar de la fuerza que hizo el mediocampista rechazando jugar en Huracán y peleándose con el cuerpo técnico y dirigentes finalmente seguirá en el globo aunque sea hasta junio tras no encontrar un acuerdo entre los clubes ya que Huracán quería por el 5 un millón de dólares mientras que Boca solo quería pagar medio millón y con esto para vos fue acertada esta postura del Ceneice y pensás que el consejo cierra un buen mercado y con todos estos movimientos a vos que te pareció este mercado de pases cuál fue para vos el mejor refuerzo y cuál fue el club que para vos mejor se reforzó y cuál el que peor se movió gracias como siempre por el aguante de todos los días y ahora nosotros nos estaremos viendo seguramente mañana espero que hayas tenido un alto jueves y nos vemos hasta la próxima nos vemos y chao y chao